Bueno, acaban de dar a conocer que ya había yo dejado sin trabajo a mi esposa porque había yo cancelado la Oficina de la Memoria Histórica. Para empezar, no había una institución como tal, todo era a partir de la presencia y el apoyo voluntario de intelectuales, historiadores, antropólogos, artistas que ayudaban en lo de la memoria histórica, en recuperar nuestra memoria histórica. Beatriz, desde el principio, dijo que no iba ella a ser primera dama, ni trabaja en el gobierno, me ayuda voluntariamente, ella tiene su trabajo. A veces, que la voy a ver, me dice, estoy de mi trabajo, tengo su computadora, yo que trabaja, que es en la Universidad de Puebla, y atendiendo a sus alumnos, porque dirige tesis. Entonces, es su trabajo y todo lo que tiene que ver con memoria histórica se ha avanzado muchísimo y se está fortaleciendo el Archivo General de la Nación.